qué tal amigos sean muy bienvenidos a más un vídeo aquí en el canal de la primera que todo tengo que agradecer porque gracias a deus y gracias a vosotros llegamos a 20 mil inscritos y está en la que dirían en quien diría galera estarían ligados a mío instagram porque por la la ley de sexta feira vamos a hacer algunos sorteos y para quien es miembro que duca no ya sabe que en nuestro grupo de whatsapp ya estamos ahí medio que coordinando igualmente vamos a hacer un sorteo algunos exclusivos para miembros y otros para voces os inscritos entonces fiquen atentos a mi vista gran repito bueno era hoy voy a mostrar para voces una nueva función de un pelle char que como se vieron en vídeos anteriores yo falé que es uno de los mejores fake gps que existe en la actualidad hoy ya de mi opinión ya de mi opinión de cual en mi opinión o mejor fake gps de actualidad y caso usted no asistió o ya voy a dejar aquí en el card y así está porque dio trabajo ese vídeo es un poquito largo más vosotros van a ver que tem todo tem todo lo que en mi opinión precisa saber de estos fake gps vamos aquí grabar a tela de celular porque o pd chart en una nueva función que facilita mucho 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 para quien juega con go y plus es para que no sabe para que de pronto de en dudas vos es sólo ir aquí caso usted quiera tener un pelle char y no site pelle char puntocom y aquí si usted quise ser usted va a echar directamente o don line más si usted quise ser con esa nueva función usted va a echar aquí donde falla versión esta beta versión de 1.17.3 se va a echar donde ahí usted va a y ter esa nueva función más lembrando también otra cosa es que usted precisa tener una que hay que tener la versión paga de pd chart esta función para la versión free no te que acontece con el guay plus galera o guay plus él es captura pokemon con poco las vermelas entonces por ejemplo un ejemplo vamos ver aquí ustedes van a ver para ver que aquí yo tengo cuántas porque bolas tengo 15 vamos a echar sólo tres porque horas tres porque horas vermelas y vamos a ver aquí a pelle char y vamos a activar el guay plus solo belleza soy guay plus voy a contar quitar o gesto no vamos a echar en nada de eso y vamos a activar el guay plus vamos a esperar que el guay plus ligue y vos se van a ver como normalmente trabaja el guay plus lembrando que repito el guay plus solo yoga porque bolas vermelas o la primer pokemon belleza vamos a ver de bueno un poquillo segundo pokemon lembrando que sólo teníamos tres porque horas vermelas vamos ver belleza vamos ver o tercero o tercer pokemon aquí está capturando en este momento no tenemos más porque bolas que acontece aquí una sola para que usted ve ya este o cuarto y fica trabajado porque porque fica trabajado porque en estos momentos él no tiene más porque bola de hernia jorge azul y este es un erro que no es el guay plus solo de pelle char aquí para que fuera no sea o pelle char no el pokémon cuando fez el guay plus se le fez con este rol ya no tenemos más porque bolas vermelhas y olá tenemos seis grandes bolas y 21 ultra bols y el guay plus ya está activado y fica parado fica parados como él es como si ficase bloqueado aquí olé de nuevo le vay y él no captura porque no tengo que bolas vermelhas y en este punto sería muy fácil pues se falara o chima eso llegará porque stop más o hoy plus no fais eso entonces vamos a desligar y vamos a mostrar ahora lo que esta función ahora fais ahora desligamos solo o way plus vamos aquí girar girar algún porque stop y para ganar algunas porque bola está opa está cheia pero pero yo vamos aquí 372 vamos a jugar todo esto fuera y joguemos un poquitinho aquí también beleza ya tenemos espacio vamos a ver cuántas nos dio la 3 porque bolas belleza nos dio 3 porque bolas vermelhas 3 porque bolas belleza ahora vamos ir aquí encima donde ainda tenemos porque esto me para girar y y vosotros van a ver ahora cómo funciona esta función que hace bacán así que sé la no sé por qué 8 que anayante muchas veces se complica esta función era para estar en el juego hace mucho mucho tiempo galera veleza vamos esperar que aparezcan los pokémones olé vamos a mostrar aquí tenemos 3 porque bolas vermelhas y 7 grandes bolas ahora vamos aquí no pé de char y activamos esta nueva función prácticamente que voy a hacer esta función era momento que o pokemon fique bloqueado porque él no tem más poco bola vermelhas ele manda como nacina como un sinal para o goy plus que o goy plus ya gira os poques tops ao contrário do normal que o normal nunca faz isso então olha só activamos esta función doné y ahora vamos aquí activar o goy plus tenemos tenemos espacio de pokémons dos 165 olha só galera ligou way plus primer pokemon será que fue bueno todo ben segundo acho que no fue primero olha está indo ahí giro porque esto piola él le vio que estaba con pocas porque esto porque bolas y olé ganó 9 porque bolas y ahora sí olé ahora sí él está indo por los pokémons olé porque porque le giro y él estaba ya sin porque bolas face 3 intentos los pokémons ya fueron y olé olé a galera de ese jeito ahora le funciona y por ejemplo vamos de nuevo volamos aquí para un lugar donde donde tenga más respawn de pokémons anteriormente lembrando le ficaba bloqueado ahora le fica como como si fuese un goy plus inteligente galera olé a su llegó aquí de nuevo olé va a ir por los pokémons temos 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 2 pokébolas 2 pokébolas a verle que va a ir a hacer ahora yo acho que tenemos una pokébola solo una pokébola o próximo ya era mas olé a él en vez de ficar bloqueado como él normalmente ficaría olé a ele va la roda pokéstop para ter pokébolas e continuar capturando pokémon cosa que repito o goy plus no faz y aquí donde hay una dica para a nyanthi que sei lá a nyanthi a nyanthi en vez de trazer cosas como stickers cosas nada a ver debería que mejorar una cosa como o goy plus que ayuda bastante bastante en la hora de jugar entonces galera esta es la nueva función de pg char una función simple mas que sin duda alguna nos va a facilitar la vida de muchos treinadores y muchos que gustan de jugar con el goy plus yo jugaba bastante con el goy plus inclusive tengo un goy plus aquí hace tiempo no utilizo mas me ayudó bastante bastante aquí en la descripción va a estar el canal de youtube de pg char y el canal secundario de él para que voce va la y pase que él siempre sortea case en caso você no tenga que va la asiste al live de él que de pronto le chida una que oya su fica ya dica galera y ya sabe galera si voce gostou do video deixe un like compartila con sus amigos y si ainda no esta inscrito en el canal opa se inscreva y activo si no hay ninguna notificaciones y atentos a mi instagram porque vamos a tener un buen sorteo y hola fui y y y y y y y y y ¡Gracias!